Fue mucho más que la esposa del artista Jackson Pollock y también que su seudónimo masculino Lee Krasner. Ella era realmente Lina Krasner. Una exhibición en la Sala Barbican Londres ensalza ahora por primera vez en Europa su vasta trayectoria y su aportación a la pintura. Con una dedicación al arte que abarcó cinco décadas, esta pintora no encontró un apoyo en la industria de la segunda mitad del siglo XX que la reivindicará como lo que fue una pionera del expresionismo abstracto. Por esta razón decidió cambiar su nombre. Lina se convirtió en Lee, en Lee Krasner. Ahora la exposición Living Color que abre al público este jueves en la capital británica reúne más de 100 de sus obras como un homenaje al trabajo y vida de una artista formidable según los organizadores. 14 salas forman la exposición en la que se puede conocer los orígenes, la evolución y el estilo de Krasner, así como apreciar los cuadros de gran formato que marcaron un antes y un después en su carrera artística. ¡Gracias!